¡Suscríbete al canal! ¡Y es el 10 de la selección! Yo me pongo a pensar a veces, ¿no? Digo, mis compañeros antes me mirarían como lo miran hoy a Lío. Porque yo hacía las cosas que hace Lío en el 86, claro. ¡Brasil eliminado! ¡Mórfense este garoto especialista de la prensa! ¡Brasil gana! Voy a poner Brasil. Si yo me decís a mí que haga un ranking, creo que Brasil es la mejor selección del Mundial. ¿Brasil piensa que Brasil es un serio candidato a ganar el Mundial? ¡Milagro uruguayo! Picate un loco penal y ponele suenes a una avenida. Definió un pasaje, nada más y nada menos que la semifinal. Claro. De la manera que... Digo, no, que no la pique, que no da para picarla ahora. Que lo haga. Un minuto de silencio para África que está muerta. ¿Para dónde, si un hijo? Llora mucho Brasil. Nosotros después te la contamos. Se terminó el fútbol. Porque ese es el fútbol nuestro, es Brasil, es pasión. Lo otro es un fútbol más abierto. Hicieron bien las cosas a ellos. Volando. Segundo tiempo que fue... Todos los países, todos los países que hablaron mal de Maradona, están todos afuera. Fuerza Maradona, fuerza. Chau Pelé, seguí chupándola. Diego les pasa a los muchachos la receta para atender a los alemanes. Respeto a todo el mundo, pero no le tengo miedo a nadie. Llámese como se llame. Tengo jugadores, elegí 23, y me siento orgulloso de tenerlos como mis jugadores, mis seleccionados. Increíble. Diego sorprendió y le sacó la roja a Baldassi. Baldassi quizás no lo dejó a Portugal llegar al arco de España. Porque en cada pelota dividida era para España. Y ojo que yo soy muy amigo de Baldassi. Hablamos siempre. Pero me pareció que fue un arbitraje horrible. Horrible de Baldassi. Los alemanes se retractan y prefieren perder con tranquilidad. Alemania busca nuestro punto débil y choca contra un puro argentino. El hecho de que de Micheli juegue en Alemania y los conozca bien, eso puede ser fundamental. Lo ven un poco en Alemania como el punto más débil de Argentina. Mi amigo Martín de Micheli no está en su mejor forma. Por eso Argentina tiene que temblar. Escuchó, ¿no? Tiene que temblar. Vos viste el mundial que hizo Terri, que hizo Vidic. Jugadores de los mejores equipos del mundo, de la mejor liga del mundo. Y si yo en particular hubiese jugado así, no podría volver al país. Así que tampoco hay que ser tan injusto. Vida dura no es mundial. Todavía no festejes, pilluelo. Oye amigo, ¿y quién es esa lala alta rubia inórdica? Oye, es Katy, la estudiante de intercambio alemana. Adelántate al partido de mañana, métele cuatro y tirar el muro abajo. Cliclea semifinales con tu mouse. Entra a facebook.com barra ddd 2010. Mirá todos los informes y opinaduros, Cyberkindergarten. Queremos, neste instante, reiterar toda a nossa solidariedade aos nossos hermanitos da Argentina. Gostaríamos de dizer, neste momento tão importante para eles, tão dolorido, que o mundo não acabou, que a vida continua, que outras chances virão, que é assim mesmo, importante, né, competir. Gostaríamos de dizer, não é bom estarmos mais velado, que nós tivéssemos mais velado. E não é bom estarmos mais velado, que nós tivéssemos mais velado, que nós tivéssemos mais velado. Quedate a ver, duro de domar. E dizer a os alemanes que mañana os mandamos a la praia a llorar con os brasileiros. Vamos. 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 Vale, 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 vale un pouco, vale un pouco, eh. Temos un gatito para los brasileiros, como se dice, sacate una foto. No, 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 por favor. No, triste, destrozado, destruido, destruido quer dizer, destruido, anodadado, anodadado. Elano não sabe como quedou. Deprimido. Estamos todos muy mal, eh, la verdade, por la derrota de Brasil, no. Foi um momento de muita tristeza, de muita congoja. Ou não, te reí, te reí, eu te reí, en serio, não pode ligar para nós. A ver, hay que dizer, hay que dizer, Dios. La verdad que foi um dia de pena, de luto para o fútbol, para o jogo bonito, uma lastima muito grande, que se tenha que voltar a casa. Os brasileiros, nos perdemos realmente a possibilidade de ver seu fútbol tan bonito. Bueno, pero los que festejaron mucho son Máxima y Guillermo Máxima, Zorriqueta, Guillermo, el marido, ¿viste? A lo loco, descontrol Él es muy descarabanero, ¿eh? Él arranca en Crowbar y termina en Jesse James No, no, si tomaron un vaso de cerveza entre los dos Un piquito, descontrol total Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados Gracias a todos, mi amigo Chavo Y a Pepe y a Trun A José de Trun, los hinchas de Racing Grande Pepe, tan despiaste La guardia material, aplaudí vos ¿Por qué no aplaudís? ¿Por qué no aplaudís? ¿Por qué no aplaudís? ¿Por qué no aplaudís a Chatru? Un campeón por Racing Aplaudí, aplaudí porque mato, ¿eh?